La Fiscalía del Estado, a través de Rogelio Gómez, coordinador de agentes del Ministerio Público, dio a conocer que tras recibir la denuncia de un abuso sexual que sufriera una niña de tres años, en el colegio Juan Sebastián Bach se inició la investigación para identificar al presunto responsable. Ayer se recibió una denuncia por parte de los representantes legales, en este caso los padres de una menor, en la que presenta su denuncia por un delito de índole sexual, el cual se canaliza a lo que es el área de atención a víctimas y lo que es el médico legista para realizar los primeros actos de investigación, como lo marca el protocolo en este tipo de delitos y proseguirá la investigación que corresponde. ¿Descartan la violación a la Fiscalía, en este caso? Para descartar un delito no simplemente basta con una denuncia, sino como preliminarmente se pueda configurar un delito de cualquier tipo de índole sexual o cualquier otro delito, pues se necesita que la Fiscalía se llegue a cualquier otro dato de investigación que sea pertinente para esclarecer el hecho y en un momento dado estar en condiciones de judicializar ya por el delito. Por otra parte, padres de familia que se reúnen el día de hoy por la mañana con las directivas del plantel, dijeron que no les dio ninguna solución, mientras que otros padres de familia dijeron que brindaban todo su apoyo a la institución y que sea la autoridad quien con su investigación determine si se dio o no se dio el hecho. Si mencionan a la PRONIF que fue la mamá ya estuviera aquí, entonces yo confío plenamente en la escuela por cómo está mi bebé. Mi bebé está feliz de venir aquí, le gusta venir y yo creo que lo que más vale para mí es lo que mi hijo me... Hay autoridades que van a decir si fue o no fue, entonces nosotros damos la confianza a la escuela porque tenemos tiempo aquí con ella, entonces personalmente yo estoy muy feliz y contento y dejo con niños su confianza aquí en la escuela. Aquí la escuela es una institución confiable. ¿Cuánto tiempo lleva con sus hijos aquí? 19 años. Jamás, jamás. Incluso si algún problema, problemas pequeños de adolescentes siempre aquí me han apoyado con mis hijos y nunca he tenido ningún tipo de problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!